Un aplauso para despedir a nuestros amigos del rincón de los niños por su cuenta. Un aplauso para despedir a nuestros amigos del rincón. Un aplauso para despedir a nuestros amigos del rincón. Un aplauso para despedir a nuestros amigos del rincón. Un aplauso para despedir a nuestros amigos del rincón. Tengan a Jesús en su corazón y gracias a todos nuestros patrocinadores.